Amigo, quiero contar lo que en mi vida pasó Un ciego que caminaba por las calles, ¿de qué dijo? Al ver que Jesús pasaba, bajó por el corazón Que dijo, ven Jesús a Cristo, ven Jesús a la licorna, que se gozó De Jesús que me dio la vista, y en quien ciego, la vista te dio Ven Jesús, quien le dio la bisa, y en quien ciego, la vista te dio Me empezó y me dio la vida Y aunque es ciego, ahí está el Señor Amigo, quiero apuntar lo que mi vida pasó Andaba en las tinieblas, llegó mi Cristo y me dio su luz Amigo, quiero apuntar lo que mi vida pasó Andaba en las tinieblas, llegó mi Cristo y me dio su luz Fue Jesús que me dio la vista Yo era un ciego, ahora veo la luz Fue Jesús que me dio la vista Yo era un ciego, ahora veo la luz Fue Jesús que me dio la vista Yo era un ciego, ahora veo la luz Yo era un ciego, ahora veo la luz Yo era un ciego, ahora veo la luz